Diccionario. Arroba diccionario. Corchete, en un sentido general se refiere a un símbolo gráfico que se utiliza en la escritura y la notación, específicamente en el ámbito de la matemática y la gramática. Los corchetes son signos de puntuación que se representan como pares de símbolos en forma de, y se emplean para agrupar información, aclarar el significado de un texto o indicar notas al margen. En matemáticas, los corchetes son utilizados para delimitar expresiones o conjuntos, mientras que en la escritura sirven para agregar información adicional o para enmarcar citas. En esencia, el uso de los corchetes ayuda a organizar y clarificar el contenido, facilitando la comprensión del mensaje que se quiere transmitir.